¡Celébralo Curramba! Sí, esa típica frase con la que se burlan de Junior de Barranquilla y le hacen memes, hoy aplica al 100%. Hoy Curramba tiene que celebrarlo porque Junior se mete por tercera vez consecutiva a la gran final de la Liga Águila. ¿Merecido? Sí, yo digo que sí, porque Junior hizo un buen campeonato, Junior ganó con jerarquía y con garra ante Deportes Tolima un hueso durísimo de rober. Para aquellas personas que están diciendo que fue un partido pésimo de Junior, que Junior lo único que hizo fue defenderse, tengan en cuenta que ese mismo Deportes Tolima fue el que le ganó 3x1 en Barranquilla. Tengan en cuenta que ese mismo Deportes Tolima fue el equipo que le ganó 1-0 a Atlético Nacional y se defendió el resto del compromiso. Supo aguantar un resultado Deportes Tolima. Julio Avelino comenzaba añadiendo a salir a tirarse a la boca del lobo desde el primer minuto, aunque hay que tener en cuenta que Junior le regaló muchísimos metros a Deportes Tolima jugando tan atrás, teniendo las líneas tan atrás, siendo tan defensivos. Faltó eficacia de Tolima, le faltó tener un 9. Quizás por eso no se fue más arriba en el marcador. No le funcionó por ahí mucho a Julio Avelino Comesaña ese planteamiento, pero al final la jerarquía de los jugadores y la garra que tuvieron en el compromiso les permitió meterse en la final. Tolima se va rápidamente arriba en el marcador a través de José Moya, que es un hombre acostumbrado a hacer gol. Rápidamente lo empata el Junior por la misma vía, por la vía del cabezazo. Y luego Junior se dedica a aguantar, 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 pero no pudieron aguantar toda la primera parte. Sobre todo porque Deportes Tolima tiene un as bajo la manga y es Castro. Ese jugador es una culebrita, pa, 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 y hay algo insólito. No es posible que el último hombre sea el que tenga que cometer la falta. Si elude al primero y el segundo no lo puede tener, cometo la falta, pero el jugador no puede pasar. Allí hubo un error garrafal en defensa por parte del diurno de Barranquilla. Un penal que no existe porque la jugada es afuera y aparte es un leve roce. No fue que se le tiró con toda la carrocería, aunque sí hay que tener en cuenta que no es necesario destruirle la chocosuela al jugador. No, 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 no. Si existe contacto y se desestabiliza el jugador, es falta y es pena máxima. Pero en este caso seguramente era falta, pero no pena máxima porque fue afuera del área. Danovis Manguero convierte el penal en gol, su primero ante el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se va arriba en el marcador. Junior inicia el segundo tiempo perdiendo el partido y una de las jugadas más discutidas del compromiso, la expulsión de Gabriel Fuentes. Por ahí algunos dirán, bueno es que Gabriel Fuentes tiene antecedentes de ser expulsado. Es un jugador que a veces se sale de la ropa, comete faltas infantiles, pero en este caso, casualmente en este caso, no era falta y no era expulsión. Porque de pronto el jugador hace la demanda de mandar la mano hacia atrás, pero ni siquiera lo toca. Yo no creo que la expulsión haya pasado por la intención del jugador de tocarlo, no. Plata se tira, se agarra la cabeza, uy le partieron la cabeza. Y eso llama la atención, tarjeta roja para el jugador Gabriel Fuentes. Entonces, aquí esta parte del partido es fundamental y creo que se define todo. ¿Por qué? Porque muchos, yo por lo menos pensaba que Julio Avelino Comesaña lo que iba a hacer era meter a Murillo por el sector izquierdo, tener una línea de cuatro en el fondo, pero no. Julio se la juega, voy a jugar con tres en el fondo. Mete a Dita y deja a Mera, a Piedraíta y a Willerdita. Es bastante arriesgado lo que hizo Julio Avelino Comesaña, pero le salió. ¿Qué hizo Julio? Yo prefiero aguantar en la mitad de la cancha, tener mi línea completa y dejar en punta solamente a C3 y a Teófilo Gutiérrez que hicieron un trabajo espectacular. El trabajo que hizo C3, no solamente como carrilero, sino también conteniendo el ataque por los extremos de Deportes Tolima, fue fundamental. Teófilo Gutiérrez se iba a la mitad de la cancha, se iba a un extremo, regresaba, aguantaba arriba. Fue importantísimo también el trabajo de Teófilo Gutiérrez, que no hizo ayer lo que estamos acostumbrados. Jugar bonito, regatear, tocar con todo el mundo, ser el socio, no. Su trabajo ayer fue más táctico. A los 69 minutos, Tolima pierde el partido. Allí pierde el partido Deportes Tolima. ¿Recuerdan esa jugada que pegan en el palo? Yo ahí dije, esto es para Junior empatar y para meterse en la final. El que no los hace, los va a hacer. Precisamente, 10 segundos después, Cariaco González se lude dos hombres y al buen estilo de Ronaldinho o de Giovanni Hernández para que sea aquí más cerquita. Filtra un balón mirando para el otro lado. Le queda a C3 que está dulcecito para el gol. Está tan dulce ese 3 para el gol que el arquero le ayuda. Porque el balón no iba tan fuerte y al arquero le pone las manos y se le pasa la pelota. Eso es estar muy dulce para el gol. Y eso es tener también un poco de suerte porque en el fútbol sí existe la suerte. Junior siguió aguantando el compromiso. Tolima ataque, ataque, mandó los centrales, mandó los laterales, todos arriba. Pero Deportes Tolima falla en algo. Y es que a punta de centros y a punta de chocar y tirar e intentar meter todo el bus allá, no se logran los goles. Porque saturas la zona y no le das espacio a los jugadores para intentar sacar un remate. Y eso fue lo que hizo Tolima. Junior aprovechó. Teófilo Gutiérrez y Cariaco se metieron por allá en una esquinita a aguantar la pelota. Ahí la aguantaron, la aguantaron, quemaron tiempo. Viera quemó tiempo también. Venga, yo aguanto la pelota, me tiro al piso, comienzo a provocar, me hago el dolido. Pero son cosas de experiencia. Eso lo demuestra el recorrido que tiene el jugador. Ojo Junior, ¿estás en la final? ¿Es la oportunidad de meterte en la historia como el tricampeón de Colombia? Todo está en tus manos. ¿Tiene posibilidades? Ustedes me lo dirán en los comentarios. Si te ha gustado el video, déjale un pedazo de like. Compártelo con tus amigos. Y ya sabes, nos vemos en una próxima. Gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!